Una de las perspectivas más fotografiadas de la Giralda y el Patio de los Naranjos. Hay tantas fotos desde este ángulo que se podría montar una larga secuencia con todos los cambios producidos desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, sin que ninguno de ellos haya afectado a lo esencial de este enclave arquitectónico. La primera imagen, captada hacia 1870, muestra la portada de la Concepción sin terminar. La reinició en 1895 Adolfo Fernández Casanova y hoy es un ejemplo del mejor neogótico realizado en España. El Patio de los Naranjos presenta diversos añadidos, la entreplanta de la nave del lagarto y los adosados que ocupan el patio. Entre el Palacio Arzobispal y la Giralda pueden verse dos casas del siglo XVIII en la plaza que hoy se llama de la Virgen de los Reyes. Estas casas ocultaban parte de la fachada del palacio y desaparecieron con el ensanche de la calle Mateos Gago en la década de 1920. En la segunda imagen, de 1932, ya aparece la portada terminada y sin el adosado de la esquina de la nave del lagarto. En la imagen actual, el frente de Levante Belpatio, libre de la entreplanta, ha recuperado los arcos de herradura apuntados y ya no figura el adosado principal. En la plaza queda visible uno de los edificios regionalistas de la reforma de los años 20. Portada que comunicaba el patio de los naranjos con la capilla de escalas y que hoy se halla en el cerro de los sagrados corazones de San Juan de Adnalfarache. La foto actual muestra el lugar donde estuvo colocada y los arranques de los pilares recrecidos del costado sur del patio de los naranjos. Tres etapas de la cara posterior de la puerta del perdón, la que llevaba directamente a la nave central de la mezquita y el miraf. En la primera, la puerta permanece enfoscada, sin los canes y sin el gran alero que hubo originalmente. El pavimento del patio de los naranjos es más rústico que el actual y en la fuente de abluciones hay una taza superpuesta a la otra mayor de época romana que hoy subsiste. En la segunda etapa, hacia 1965, se observan las reformas que llevó a cabo Félix Hernández a partir de 1945, cuando retiró parte del enfoscado, perfiló el arco de la herradura, reconstruyó los canes de la cornisa, eliminó la guardilla de la cubierta y pavimentó el patio con un sistema de alcorques y canalillos entrelazados. En la última etapa, la puerta ya ha recuperado el alero, las tejas de los canes y también el reloj de sol, en la restauración realizada por Rafael Manzano en la década de 1970. Pasado y presente de la nave del lagarto de la catedral, la imagen más antigua proviene de la guía Sevis de Calvert, editada en 1907, pero la foto es anterior. Los muros están encalados, hay un farol suspendido de una polea para facilitar el encendido, un balcón de una especie de coro adosado y falta por colocar el alfarge mudéjar proveniente del convento de Santo Tomás. La imagen de ahora destaca sobre todo por el arco almohade ya abierto en su integridad en el lugar que ocupaba el balcón. El alfarge del lagarto de la catedral. Durante más de un siglo el cocodrilo de madera que los sevillanos llamamos lagarto, tuvo un techo digno que lo sostenía, un alfarge mudéjar del siglo XVI, pintado y con reflejos de oro. Una joya que aparece en los libros de arte y guías de la ciudad, Joaquín de la Concha se lo trajo del convento de Santo Tomás y aquí lo puso en 1889, pero en una polémica reforma con motivo de la Expo 92, de la que nada tuvo que ver, el maestro mayor de la catedral, Alfonso Jiménez, el alfarge fue retirado y el lagarto se quedó con un cielo muy pobre y muy distinto. En esta fotografía publicada en la revista Bética en 1916, el lagarto se ve tan integrado en su techo de lujo que ya forma parte de la decoración, fundiéndose en diagonal en la propia lacería del alfarge. El animal lleva años desconcertado, pendiente de esa cubierta que parece la nave industrial de un secadero de jamones o de cocodrilos. La nave pide a gritos una techumbre acorde con el lugar, ahora que tanto se invierte en el mantenimiento y restauración del principal templo sevillano. Tres estados de la nave del lagarto, antes de la reforma de cara a la Expo de 1992, con la entreplanta que desvirtuaba la altura original de esta galería almohade. Luego, durante las obras, dirigidas por José Ramón Sierra, que restituyó la altura primitiva de la nave, en la que aún figuraba el alfarge mudéjar, y en la actualidad, la misma nave ya terminada a falta de colocar una buena techumbre de madera. El patio de los naranjos. Durante las obras de restauración llevadas a cabo por Félix Hernández, a mediados de los años 40 del siglo XX, hay bastante personal trabajando en el nuevo pavimento de ladrillo que el arquitecto proyectó en forma de canalizaciones entrelazadas. En esta imagen de principios del siglo XX, se aprecia muy bien el pavimento ladrillo que tenía el patio de los naranjos, y que se mantendría hasta la reforma de Félix Hernández en la década de los 40. La farola es de gas. Las dos primeras fotografías corresponden a las obras realizadas por Félix Hernández en la Galería Sur del Pate de los Naranjos, en los años 40 del pasado siglo. La imagen reciente muestra los arcos de herradura de la mezquita almohade ya restaurados. Púlpito renacentista en la Galería de Levante del Pate de los Naranjos. En él predicaron San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, el Beato Juan de Ávila, y los venerables padres Fernando de Mata y Fernando de Contreras. La fotografía en blanco y negro muestra el sermón de la doctrina, el Domingo de Pasión de 1921, que cada año predicaban a los acogidos de los asilos y los hospicios. Pero en 1992 llegó un vagón lleno de recuerdos y baratijas, y ahí se quedó hasta hoy. Tres vistas de la fachada sur de la catedral ante el Archivo de Indias y la muralla del Alcázar. La primera, captada en los años 80 del siglo XIX por el fotógrafo francés Lucène Levy, muestra la Puerta del Príncipe sin labrar y la Palazza del Triunfo con una arboleda que ocupa más espacio que hoy día. La siguiente data de la segunda década del siglo pasado. Ya circula el tranvía eléctrico y ya figura la portada completa, obra que inició Fernández Casanova en 1887. Hoy la Plaza del Triunfo es un lugar semipeatonal donde paran los coches de caballos. La cúpula original de la Iglesia del Sagrario en 1914 y durante la reforma que llevó a cabo José Menéndez Pidal en 1968. Y en la actualidad, muy distinta a la anterior, con tejas y de aire más madrileño que sevillano. Imágenes de la cubierta y de la antigua cúpula del Sagrario desde la Giralda en la década de 1920 y en la actualidad desde el mismo ángulo en las que se aprecian la nueva cúpula de finales de los 60 del siglo pasado y la azotea del templo sin las tecas que la cubrían. La Puerta de Palo se llamaba así por Palos de la Verja que la unía al Corral de los Olmos, que era propiedad del Cabildo. Está dedicada a la adoración de los Reyes Magos, como puede verse en el relieve del tímpano, realizado en barro cocido por el maestro Miguel Perrín en 1520. Pocas diferencias se advierten entre las dos fotografías, pero hay una muy importante y es la vida que transmite la primera por la presencia de las personas que entran y salen del templo con toda libertad, todavía por muchos años, porque la Catedral de Sevilla siempre fue de libre acceso. La foto más antigua es de la primera década del siglo XX, de la Catedral abierta de entonces a la Catedral fría y cerrada de hoy, que los sevillanos van olvidando, sus capillas, sus imágenes, hasta que se pierde el hábito de entrar como algo fundamental que les pertenece. La otra diferencia es el pavimento, antes de adoquines de gran tamaño, con los raíles del tranvía, frente al adoquín más reducido de hoy y las losas de tarifa, que no son tan antiguas. La portada se ha restaurado en los últimos años. El cimborrio de la Catedral se ha hundido varias veces. La primera fue a los pocos años de construirse la Catedral y la última el 1 de agosto de 1888, al fallar uno de los pilares del crucero, llevándose consigo las rejas del coro y dañando gravemente el órgano. La reconstrucción fue modélica, la llevó a cabo Adolfo Fernández Casanova y aún hoy no es fácil distinguir el pilar nuevo de los originales. La imagen antigua muestra el estado del crucero y el coro tras el derrumbe, y la misma zona tal como se encuentra hoy. Aspecto que ofrecía la bóveda del crucero de la Catedral, que es la que cubre el cimborrio, tras el suceso de 1888 y la misma bóveda ya reconstruida en la actualidad. Así quedó el pilar que se vino abajo el 1 de agosto de 1888, provocando la caída del cimborrio de la Catedral. La destrucción dejó visible el núcleo de Argamasa. La imagen actual muestra el pilar que fue reconstruido por Fernández Casanova. El monumento de Semana Santa de la Catedral de Sevilla se montaba cada año a los pies de la nave central. De proporciones colosales, lo terminó el pintor Miguel Parrilla en 1689. Constaba de 23 figuras de gran tamaño y lo coronaba un calvario de Francisco Antonio Gijón. Era en realidad un gran túmulo de madera compuesto de cuatro cuerpos, dórico, jónico, corintio y compuesto. Fue restaurado en 1863 y en 1960 se montó por última vez. Impresionaba su magnitud, pero, sobre todo, el resplandor de las 760 luces que llegó a poseer entre las lámparas de aceite y las velas. Tenía el aspecto de una custodia gigante de color blanco charolado y fileteado en oro, brillando en medio de la penumbra de la catedral, antes de los excesos de vatios que están acabando con el ambiente suave e íntimo de nuestras iglesias. Y en la imagen reciente, el monumento que actualmente se monta en el brazo izquierdo del crucero. Los dos primeros cuerpos del monumento de Semana Santa de la catedral, en una fotografía publicada en la revista Bética en 1914. Las columnas del monumento de la Semana Santa en 1985, expuestas a la lluvia delante de la portada de San Cristóbal de la catedral. De su destino nunca más se supo. La puerta del León del Alcázar, desde la fachada sur de la catedral. La imagen es un poco anterior a 1907, fecha en que se derribó la casita que aparece adosada a la muralla. Las dos casas del centro se sustituyeron por las que ahora se ven en la foto actual. La vegetación ocupaba más espacio e incluso rodeaba el monumento del triunfo que da nombre a la plaza. La muralla del Alcázar ganó en belleza cuando picaron el revestimiento para dejar visible la piedra. El derribo de la casa de la muralla de los Reales Alcázares fue el más rápido y eficaz de la historia de la piqueta sevillana. Era una vivienda mínima, aunque situada en un entorno de privilegio, pero el rey Don Alfonso XIII no le pareció apropiado este añadido a un monumento tan insigne y en una de sus visitas a Sevilla, en enero de 1907, se lo comentó al alcalde Cayetano Luca de Tena. Aquella misma noche se procedió al derribo de la casa, de forma tan limpia que al día siguiente el rey quedó sorprendido al comprobar que no quedaba rastro de ella. La casa de un empleado del palacio llamado Juan Diente tenía su pintoresismo, pero el Alcázar ganó con su derribo. Dentro del Alcázar hubo acomodo para otras edificaciones adosadas, como estas que el concejal Bermudo Barrera mandó demoler en el muro interior que parte de la Puerta del León hasta el acceso del patio de la Montería, tal como se aprecia en la foto de la década de 1940. En la actualidad, véase la imagen en color, el lugar se ha embellecido con setos y arboleda. El patio de yeso del Alcázar es en realidad la fachada mejor conservada de una casa almohade del siglo XII, y con ello se demuestra que las construcciones de materiales modestos y frágiles pueden perdurar muchos siglos y se cuidan convenientemente. La arquitectura popular sevillana, tan escasa ya, no es más frágil que estos paños de sepca calados y sin embargo nunca se le ha dado el valor que merece por su papel ambiental en la conformación del paisaje urbano tradicional de la ciudad. Véanse estas tres etapas de la magnífica fachada descubierta por Tubino a finales del siglo XIX. La primera es de 1912, cuando la estructura estaba cegada como parte del muro de la casa número 2 de Lapeadero. La publicó gestoso en su guía artística de Sevilla en el año 26. La segunda etapa muestra el aspecto que adquirió después de la intervención del Marqués de la Vega Inclán, efectuada entre 1918 y 1920. Y finalmente, el estado actual, tras la restauración de Rafael Manzano Martos en el 69 y 71, que restituyó perfectamente todos los elementos que faltaban, siguiendo el criterio de diferenciación de lo antiguo y lo nuevo. La puerta gótica isabelina del Palacio de los Duques de Arcos, en Marchena, fue adquirida por el rey don Alfonso XIII para el Alcázar de Sevilla, y allí sigue desde 1915, junto a la Torre del Agua. La foto en blanco y negro es interesante porque está captada cuando la puerta aún se encontraba en su sitio original, en 1914, poco tiempo antes de su traslado. Entre estas dos fotos de los jardines del Alcázar, la retrospectiva y la actual se ha producido una evolución evidente del paisaje. Los árboles han crecido y la vegetación es más densa. Las imágenes, tomadas desde la galería de grutescos en la zona del estanque de Mercurio, muestran el Jardín de las Damas, la puerta manierista Bermondo Resta, da acceso al Jardín del Senador y, al fondo, la antigua fábrica de tabacos, hoy Universidad. En las últimas décadas, el Patio de las Doncellas, pieza fundamental de la etapa de Pedro I, reformada por Carlos V, se ha ido enriqueciendo con las restauraciones y los nuevos hallazgos arqueológicos. En la primera imagen, en 1968, las galerías superiores eran todavía el resultado de la reforma isabelina del siglo XIX. En la segunda, en el año 96, ya se advierte la restauración realizada en la década anterior por el entonces conservador del monumento, Rafael Manzano, que devolvió a las galerías superiores el aspecto originario, restituyendo las cuatro columnas que faltaban en la parte central de cada frente y redecorando las arcadas a partir de unos restos hallados en la cara interna. Manzano reconstruyó también el alero de madera. El proceso se completa en la tercera foto, que muestra ya el jardín con alberca central, en perfecto estado de conservación, para unos de época mudéjar y para otros de época almohade. Es una de las aportaciones más importantes de la etapa del actual director del Alcázar, José María Cabeza. Otra comparativa del patio de las doncellas, antes en 1996 y ahora después del hallazgo del jardín. La plaza del triunfo, a principios del siglo XX y en la actualidad. Una de las diferencias más notables es el aspecto de la muralla del Alcázar, que estaba enfoscada y luego, tras la restauración realizada a mediados del siglo XX, quedó visible la piedra. La otra es la ordenación de la plaza, con más arboleda que ahora y sin el monumento a la Inmaculada Concepción, obra de José Espaillau y Lorenzo Cuyot Valera, inaugurado en 1918. La gran fachada que se abre al patio de la Montería, es una obra maestra de la época de Pedro I, donde se combinan labores toledanas, granadinas y otras de inspiración cordobesa. Con la apertura de la galería baja, que, como se aprecia en la imagen antigua, estaba cegada y con una verja en la parte central. La fachada perdió pesadez y recobró ligereza. Actualmente está en restauración, dentro de las campañas emprendidas por el director del Alcázar, José María Cabeza. En la década de 1880, el senador de Carlos V en los jardines del Alcázar era una sala de exposiciones muy peculiar, con más aspecto de tienda, donde se apiñaban todo tipo de objetos artísticos y artesanales bajo el rótulo de Bellas Artes. Hoy los jardines están más cuidados y el pequeño pabellón del siglo XVI deja a la vista su magnífica colección de azulejos, como se aprecia en la imagen actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!